...creando muchas enfermedades profesionales. La enfermedad profesional no se detecta fácilmente. Incluso hasta el portador a veces no sabe que la tiene. Por tanto, aquí se necesita un equipo médico que ande detectando enfermedades profesionales porque no hay que lamentar la muerte, sino que hay que prevenir la enfermedad. Ese es el tema de fondo. Y en Chile han estado llegando productos químicos y pesticidas y playecidas con rótulos distintos que están producidos en Europa, pero llegan a Chile con rótulos distintos. Y pasan por la aduana. El trabajador de la aduana no lo ve porque viene en inglés. Y pasa el avión fumigando. Y los viejos están trabajando más allá en la viña. Y el viento lo fumiga a ellos también y le fumiga a las casas. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Entonces aquí hay que preocuparse de este tema. No es un tema que uno no pueda cerrar los ojos frente a este tema. Pero el comité paritario hay que llevarlo a empresas de menos de 25. Porque el comité paritario solamente se puede hacer en una empresa de más de 25. Y luego, otorgarle el derecho a paralizar faena a los trabajadores cuando ellos vean que esa faena tiene riesgo. Los mineros de Copiapó, que quedaron abajo, se salvaron porque ellos saben de mineral, saben de su pega. ¿Quién más que un trabajador sabe de los riesgos? Y por eso sus compañeros se salvaron. Ellos dijeron tres horas antes que el cerro estaba tronando más que nunca. No le aceptaron salirse. Y el que salía perdía el día. Nosotros tenemos que entregarle el derecho a paralizar sus funciones a un trabajador cuando él crea conveniente y muestre que está en riesgo su vida y su integridad. Con derecho a remuneración y con estabilidad laboral. Nadie más que un trabajador sabe cuándo está en riesgo. Esas personas no pudieron paralizar su función. Entonces queremos entregarle ese derecho a los trabajadores. Esto va a ser un minuto debate sobre el tema de la seguridad en el trabajo. Bien. Seguimos por el punto 5. El tema de la ISAPRE. Ya, pues esto es más fácil. Vamos a reformar rápido. Cuando usted cumple 55 años, le llega una carta y le dice happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Pero al lado de llegar otra carta, el señor le va a subir el plan. Porque usted ya se me puso riajoso. Porque entre más viejos nos enfermamos más. Entonces usted me va a ocupar más la ISAPRE. Entonces yo le voy a cobrar más. Le subo el plan. O sea, lo castigo porque se me puso viejo. A las mujeres también las castigan y le suben los planes. Tienen planes más altos porque ocupan más la ISAPRE porque tienen hijos. Entonces por todos lados la ISAPRE gana. Discriminación por edad. Discriminación por sexo. El ministro de salud cuando se planteó este tema, dijo el otro día este caballero, no, si es fácil arreglarlo. Le subimos los planes a todos los jóvenes. O sea, los jóvenes pagan. Nosotros estamos planteando una reforma en donde establecemos planes parejos porque el mismo médico, el mismo servicio que te va a atender, tengáis la edad que tengáis, el sexo que tengáis. Entonces planes parejos para todos. Y se acabó esta cuestión de la discriminación. Y esta pelea hay que darle porque es un abuso que están cometiendo la ISAPRE con los trabajadores y trabajadoras. No me voy a extender más sobre eso, pero hay una pelea larga. Bueno, sí, hace unos dos o tres meses atrás, el Tribunal Constitucional anticipó un dictamen respecto al cual las tablas de factores de riesgo eran insconstitucionales. Pero, para sorpresa mía y de muchos, de eso no se supo más que en los 30 días tenía un dictamen oficial. ¿Cuál es la información que tienen ustedes al respecto? Primero decir lo que están hablando acá. O sea, están diciendo que quieren subir de 7 a 8% la cotización y que los trabajadores sean solidarios con el pago de las licencias. Esa pelea va a ser bonita. Yo espero que se atrevan. Y segundo, mire, todos esos estudios los escondieron. Pero la verdad es que el negocio de la ISAPRE y toda la información que ocurre con respecto a la gente que utiliza ISAPRE y cómo la utiliza es desastrosa. Y el Parlamento tiene ese informe, pero ellos también lo tienen guardado. Para serles francos, yo no lo conozco, me lo han contado. Pero vamos a pedir que lo entreguen. Pero no podría decirle con precisión, pero me han contado muchas cosas sobre ese informe. ¿Sí? Bueno, en el tema de la ISAPRE hay otro tema. Que ahora, bueno, los que estamos en ISAPRE tienen que pagar una adicional postcarga. ¿Cierto? Que es el tema del cheque. El plan out. ¿Ya? Y se paga una adicional postcarga. O sea, aparte de decirle, por cierto, que tenemos, que nos han contado la dos. No así el tema, lo que está en Monasa. Sobre ese tema aquí, esa pelea, por qué se perjudió esa pelea. ¿Anda, Matías? ¿Por qué no notan eso? Yo, realmente, es nuevo. No, si no, eso existe. Eso está. O sea, el GES, la persona que está en Monasa, no lo para. No para, las personas que están en la ISAPRE, por ejemplo, en Colmena, que es la que nosotros conocemos, cobra un 0.33 por carga. Y con salud creo que tiene un porcentaje más bajo. La más alta es Colmena. De lo que yo conozco de la ISAPRE es que nosotros más habitualmente ya están los trabajadores muertos. Anoten, no, 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 no va a meterle en la discusión. Vamos a meterle en la discusión. El tema, el tema que, que este es un tema por carga. Sí. Yo ya estuve viendo el tema y son como 3.000 y tantos pesos por carga. O sea, estás trabajando... Yo tengo cuatro cargas y pago 12.000 pesos adicionales más, digo, o sea. Entonces, es una... Yo escucho que es un abuso. Vamos a anotar, vamos a anotar porque vamos a meterlo en el debate. Cuando ellos aprobaron el GES, le pusieron esa condición al gobierno, entonces el gobierno, ahí tú puedes decir que siempre hay algo que le quieren sacar al trabajador porque creen que es su responsabilidad en la salud del trabajador, y obviamente de la carga. Entonces, en el sistema público se mantuvo tal cual. El que está en Fulaza no paga adicional porque paga solamente 7%. Y la ISAPRE metieron la puntita y se aceptó la ley. Bueno, esa puntita es que sacamos. En la discusión sobre este MISAPRE vamos a meter todos estos datos. Ahora yo, por cierto, si te mando para terminar, la ISAPRE, con todo este tema adicional que está en Fulaza, aún así la atención si yo comparo las mutuales, que ellas coordinan con un 1 y tanto por ciento, funcionan lo más bien, y esta hoja con un 7% más el adicional que se está pagando. Yo creo que la diferencia no es mucha. Entonces, hay una brecha ahí entre intervenciones que son similares y los porcentajes aquí son bastante diferentes. Creo que por ahí también les queda una vuelta ese tema. Necesitamos más el zumo por debate, entonces hay que tomar todo eso como no. ¿Quién me estaba pidiendo la pregunta allá? La ISAPRE es lo excedente y con lo valente. Es un problema caótico que acabamos. Sí, la discriminación que hay en el sistema privado de ISAPRE respecto a las cargas con discapacidades. También. Es un tema realmente relevante porque hoy día, por ejemplo, lo que hemos señalado, es el resto del porcentaje de los cargas. Aquellas cargas que tienen discapacidades, digamos, de nacimiento, son incorporadas y no son afectadas al sistema privado saludable. No. Sí. Inmediatamente no se incorporan. Así es. Y esos niños, digamos, que en estadísticas generales, en Chile el 15% de las personas tienen discapacidad en algún grado, no tienen ningún tipo de cobertura. Ese es el tema de la preexistencia. Sí, la preexistencia. Y que se ha debatido tanto y que la van a eliminar y que la van a eliminar. Todos esos temas están en el debate. Sí. ¿Qué es lo que estamos poniéndole, sacando todos los problemas que hay en el examen? Hay que sacarlo. Por ejemplo, ya el examen casi no lo tiene el plan al 7%, porque son muy humanos, no se sirven a nadie. Ya está el camino de todo un plan, la puerta. Y los que estamos casados a estar en el examen, ya sea por edad, por persistencia, o por la cantidad de cargas, que estamos, no podemos salir, nos gustaría ir a los años naces, pero el plan alza tiene alguna liberación. Estamos obligados a pagar más, o sea, ya, yo en el personal pago, tengo ya de momento mensual, por ejemplo, si no, si me manda el 7% no me sirve ganado. Bueno, va a haber un debate sobre el tema ISAP. Nosotros en la CUR vamos a hacer un foro con dirigentes sindicales para que nos muestren un poco qué es lo que pasa, porque hay muchas formas de que uno no conoce en el fondo cómo operan las cuestiones. Entonces, necesitamos, meternos al debate, pero que planteemos los temas de fondo. Pero para cambiar esto hay que pegarle fuerte a la cosa, la ISAP tiene un tremendo poder. Y la ISAP tiene clínica. Y bueno, tiene todo un aparataje, seguro y todo eso. Y lo vijas por todo. Bueno, pero la idea es encarar el tema de la ISAP. Después tenemos el tema de las licencias médicas. No estamos hablando de esta gente que salió, todo este espectáculo de que había muchas licencias, todo eso, eso es verdad. Porque allá en la CUR me dice, no, yo compañero, ¿sabe quién me pide una licencia? Y vamos nomás, pues... Es así, es así. Pero estamos hablando de que los trabajadores que pierden los tres primeros días cuando la licencia no es mayor de 11 días. Entonces usted no tiene por qué perder eso. En el Parlamento ya se está discutiendo el tema de las licencias médicas. Y nosotros hemos ido a opinar al Parlamento sobre que más allá del número de días que tenga una licencia, se paga desde el primer día la licencia de los trabajadores. Y eso hace que muchas veces tú mismo le digas al médico, no me vaya a dar una licencia por cinco días. Si no me da, por más de eso, más de 11, no me sirve. Entonces está ya estudiando más de lo que necesita. Entonces nosotros necesitamos resolver este problema que se pague la licencia del primer día. Y aquí está el otro tema que está en el 24 de mayo, el 21 de mayo, el descuento del 7% para los pensionados. A todos los pensionados que descuentan el 7%, se dice que es para salud, un 3% de ellos van para pagar la licencia médica a los trabajadores, o sea, los pensionados están financiando las licencias de los activos. Entonces nosotros hemos planteado una propuesta que va a lo siguiente. Como son un millón, ochocientos y tantos mil pensionados los que hay en el país, cada vez más pensionados porque la gente tiene más expectativa de vida, este 7% es mucha plata. Mucha plata. Entonces hemos planteado que se empiece a reducir el 7% en dos líneas. Uno, para las pensiones hasta 250 mil pesos, que no paguen el próximo año, el primer año, más que el 4%. Después, integrando las pensiones hasta 500 mil y llegar hasta las pensiones de un millón con 4%, después volver para eliminar las pensiones de los 50, definitivamente el 7%, y así en el tiempo ir eliminando el descuento del 7%. Pero no es posible hacerlo de una vez. Pero empezar definitivamente a eliminarle el descuento del 7% a los pensionados. Bueno, pues, las pensiones son muy rebajas, no se reajustan nunca y además les cuentan el 7% según ellos para la salida. Esa es una cosa muy sencilla donde usted encuentra un pensionado le pregunta por el 7%. Y todos los candidatos prometieron. Y hoy día se lo está olvidando. Bueno, esto... El que va a dejar la mano. Bueno, esto vamos a pasar rapidito. Este tema tiene que ver con empleo público. Empleo público cuando lo pasaron, cuando se instaló el sistema FP y los que han pasado a la FP del sistema antiguo o se pasaron también porque van a andar con cuestiones porque había... Los quedados. Sí. Los quedados se les impuso por el sueldo base. O sea, no por lo que ganaban. Entonces, ellos juntaron muy poca plata para la pensión en su cuenta individual. Entonces, están jubilando con un tercio lo que están ganando ahora. Y nadie quiere irse. ¿Cómo acostumbrarse a ganar con un tercio menos de lo que está ganando en nuestro momento? Entonces, tú ves los hospitales públicos, gente muy vieja trabajando. El otro día fui al hospital Soltero del Río y un viejo iba con una camilla y yo no sabía si la camilla lo lleva a él o él lleva la camilla. Hay mucha gente de edad que no le da tiraje a la chimenea tampoco. Entonces, lo que estamos buscando es que se establezca una ley que establece condiciones de retiro para que el Estado se haga cargo de ese daño que le provocó a los empleados públicos desde el año 1981 hasta el 90 que les cotizaron por el sueldo base y no por lo que ganaban. eso es el tema de los empleados públicos. Perdón, pero ahí siempre ha habido un factor de discriminación y yo creo que sería bueno que le recogieran. Nosotros también, todos los que estamos trabajando en esta federación también eran como esos con los empleados públicos y también tenían un daño previsional porque hasta el año 90 todos fueron iguales. ¿Has pasado lo mismo? Exactamente. Entonces, normalmente la discusión es que no están en serio aquellos trabajadores. Incluso la NED no lo plantea. Pese a que, bueno, lo tienen que hacer pero es bueno que en la central se puedan hacer el tema. Bueno, con ocasión de que estamos discutiendo con el gobierno este tema lo voy a presentar como preocupación nuestra. Es que aquí lo que hay que verlo es que a nosotros nos hicieron el bono de reconocimiento y ese quedó congelado y está congelado con esa cantidad que fuimos castigados con el sueldo base y aparte quedó congelado y ahí con el puro IPC en cambio si ese bono de reconocimiento hubiera estado en la cuenta en la que estamos cada uno en la AFP tendríamos nos están castigando ahí en dos tercios dos veces en dos tercios entonces una vez que salga esta ley se ha aprobado para los fiscales tienen que reconocer el bono de reconocimiento de todos los que fuimos fiscales porque eso no lo elegimos nosotros pasamos y ahí debiéramos de pasar nosotros y de actualizar si no el 100% en un porcentaje del bono de reconocimiento que estamos castigados no, no, no no, no no, no no, no ándate para la próxima semana para que conversemos los temas laborales este tema lo conocen ustedes el multirrut el multirrut con este tema pasan hartas cosas la ley dice que la empresa es la individualidad legal determinada o sea un root una empresa un root una empresa entonces líder por ejemplo quien no sabe que es una sola empresa pero tiene 193 root o sea son 193 empresas para todo lo que es la ley Ripley lo mismo Falavel lo mismo pero este tema lo están ocupando otro tipo de empresas las salmoneras en el sur incluso algunas metalúrgicas por otras razones que yo les voy a explicar ¿también? ¿y aguasandinas de 1907? ¿y el vio también? ¿y el vio también? ¿y el vio? ¿va para allá? ¿va para allá? bueno entonces este es un tema complejo y es que abordamos bueno nosotros decimos que la empresa es la suma de todas las razones sociales y no un root esa es nuestra propuesta y que este concepto de identidad legal determinada limita al trabajador para ejercer sus derechos mientras que la empresa le entrega libremente la forma de transformarse y filializarse y dividirse ilimitadamente hacer todo lo que quiera y por tanto este es un tema que hay que resolver ¿y por qué? porque tiene efectos muy dañinos consecuencias del multirumente no es solo la fragmentación del sindicato porque usted tiene que hacerle un sindicato a cada ruta se debilita la negociación colectiva porque son menos trabajadores que tienen que negociar no pueden negociar juntos pero también se viola el artículo 159 con el feriado legal muchas empresas contratan por unos cuatro meses un trabajador después lo contratan por el otro y nunca tiene feriado eso está pasando también tiene que ver con el tema de los contratos a plazo fijo cuando hay dos contratos a plazo fijo seguidos queda indefinido según la ley pero si te contratan con un RUT por una vez con otro RUT por otra vez nunca tenés dos contratos seguidos entonces te están violando la ley por todos lados el artículo 50 con las gratificaciones anuales ahí te vegan fuerte te sacan las gratificaciones por cualquier RUT que incluso no tienen ni trabajadores la otra te la van a dar a pérdida el tema de la violación al 203 sobre las salas cunas lo que hablábamos hace un rato no contratan nunca 20 mujeres por un mismo RUT bueno entonces nosotros tenemos esta pelea ¿quién lo han ofrecido? en la discusión que para los efectos de la negociación colectiva solamente sea eh tomar a la empresa como un todo pero nosotros lo afirmamos que la empresa es la suma de todas las razones sociales esa es la pelea que tenemos y esto está llegando al parlamento no hay acuerdo porque nos ofrecieron lo que yo les estoy diciendo que negocien todos los trabajadores juntos por la empresa determinada por el rubro que se dedica al tema agua y todo lo que hacen ustedes no importa que tenga varios RUT por el efecto de negociación colectiva se negocia solo pero quedan todos estos otros derechos abandonados ah no lo dice entonces modificamos la ley de sus contratos para que la inspección del trabajo tome como subterfugio la violación de los derechos laborales están buscando salida pero nosotros lo afirmamos en la discusión que la empresa es una sola para todos los efectos y no estamos dispuestos a buscarle salida sino que a resolver el problema del rey ahí estamos en la pelea seguimos negociación colectiva bueno la negociación colectiva según la OIT es un derecho renunciable y tiene que ver con la libertad sindical artículo convenio 187 y 98 de la organización internacional del trabajo estos convenios son convenios internacionales que aunque un país no los haya suscrito está obligado porque son declarados universalmente como convenios fundamentales pero Chile suscribió estos convenios en el tiempo del presidente Frey Frey Gustavo pero nada se cumple y nosotros decimos que sin libertad sindical no hay negociación colectiva y decimos que solo el 6,8% de los trabajadores chilenos ejercen el derecho a negociar colectivamente en el país es harto poco menos que en cualquier país de Sudamérica 6,8% que es imprescindible modificar la ley en esta materia bueno le argumentamos muchas otras más cosas pero eso es el fondo entonces primero vámoslo por la letra A simplificando la excesiva reglamentación cuyos procedimientos dificulta el accionar sindical y los resultados usted le dice tiene que presentar el proyecto de negociación colectiva al día antes que se le vence el otro la empresa tiene que darle la respuesta al día tanto si no lo hace lo acusa de inscripción de trabajo porque lo multa si no le respondió al vigésimo día el contrato está aprobado y así le pone una cantidad de fechas si no le respondió por todo como le dijo el frontera usted lo acusa de otro tipo entonces usted está preocupado más de que no se le pasen los plazos y que de negociar después tiene que votar la huelga tres días antes de que se le vence el contrato anterior al tercer día él tiene que hacer efectiva la huelga también tiene derecho a ir a perder el tiempo en los buenos oficios en fin una cantidad de reglamentaciones ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? que los dirigentes sindicales pasan preocupados de esta cuestión pero además como son legales y tienen plazos cosas entonces dicen mejor vamos a contratar un asesor y algunos contratan un equipo de asesores como si la negociación colectiva la iban a ganar los economistas o si no yo hoy día compraría plata y buscaría un economista más importante de Harvard entonces ¿qué es lo que hacemos? hablamos mucho contra la externalización del trabajo ¿no es cierto? y nosotros externalizamos la función más importante que tiene un sindicato ¿cuál es la función más importante que tiene un sindicato? negociar colectivamente pues la externalizamos contratamos asesores de afuera para que luego la pega que tiene que hacer un dirigente sindical ¿dónde depende un dirigente sindical su labor de dirigente? representando a los trabajadores ante el contraparte argumentando peleando defendiendo los derechos de los trabajadores no se lo entrega a un abogado o a un economista o a cualquier otro asesor y en eso se ha convertido la cuestión sindical porque los dirigentes no están asumiendo compañeros y compañeras su responsabilidad de representar a los trabajadores y como no ejercen esa responsabilidad finalmente terminamos no aprendiendo a representar bien a la gente ni peleando con la contraparte esa es una primera cuestión porque hay que preocuparse de todas estas bicicletas y nos pasamos la vía que no se nos pase el plazo que no nos pase esto que no nos pase todo entonces nosotros también reclamamos primero toda esta reglamentación tiene que caer y decir mire el sindicato puede presentar el proyecto de negociación colectiva en tal fecha la empresa le tiene que dar respuesta y la negociación colectiva dura hasta tal fecha y dentro de esa fecha las partes pueden hacer la huelga cuando quieran o cuando no quieran pero usted no me puede decir cuando yo le hago la huelga a la empresa porque la empresa sabe cuando yo le voy a hacer la huelga está preparada para ese momento si es la ley favorece a la empresa porque sabe de todos los pasos que yo voy a dar entonces yo tengo que terminar con toda esa reglamentación es la primera cuestión que estamos planteando pero segundo le pedimos a los dirigentes sindicales que ejerzan su función que lo entreguen más a otros la responsabilidad representada a sus compañeros por algo lo eligen para que negocien colectivamente y no buscando asesores para que le hagan la pega esa cuestión compañero ha debilitado la fuerza del sindicato y ha debilitado el rol del dirigente y yo creo que ahí tenemos un debate que hacer porque la verdad es que necesitamos que los dirigentes definitivamente asuman otra actitud frente a la empresa yo estoy dispuesto a discutir pero he visto como se le paga a los asesores una cantidad de plata por la negociación colectiva que a veces ni siquiera logramos ganar en la misma negociación es un tema bien complejo pero yo estoy dispuesto a discutirlo cuando quiera porque ahí está la raíz de cómo los dirigentes hemos ido abandonando funciones la negociación colectiva el sindicato para nosotros es el único sujeto de la negociación colectiva y por tanto cualquier grupo negociador que se cree en una empresa paralelo al sindicato es una práctica antisindical que la ley laboral tiene con los trabajadores y aquí las empresas le dan más a los grupos promueven los grupos que al sindicato ¿para qué? para que se salgan del sindicato y se vayan a grupos tenemos que eliminar los grupos negociadores en las empresas y esto es una cuestión que han defendido siempre los empresarios porque ellos mismos promueven los grupos de trabajadores para que negocien paralelo con los sindicatos entonces en AgroSuper los sindicatos ya casi no negocian hay 136 convenios colectivos con grupos de trabajadores los trabajadores están organizados en el sindicato pero como les vence los convenios colectivos en fechas distintas nunca pueden juntar los trabajadores para negociar por esto los convenios colectivos y los grupos trabajadores y eso debilita la negociación colectiva porque no falta nunca aquel que se presta para los intereses de la empresa pero la ley le pone le pone la ley le pone el instrumento para que existan estos grupos por tanto la pelea es fuerte contra los grupos negociadores en las empresas donde hay sindicatos yo no me opongo que hay un grupo negociador donde no hay sindicatos pero donde hay sindicatos es una práctica es una práctica antes sindical poner fin poner fin a la provisión de negociar colectivamente en empresas o instituciones públicas o privadas donde el estado pone el 50% el dueño del 50% de la empresa porque que culpa tienen los trabajadores que el estado ponga el 50% tenga el 50% ahí ellos necesitan ejercer sus derechos pero no se puede negociar colectivamente no les permiten negociar siempre negocian derechos correos de chile negocian derechos entonces porque los trabajadores tienen que desistir de su derecho a negociar porque el estado tiene el 50% de acciones en esa empresa eso no puede existir en la ley y nosotros queremos eliminar después devolver el derecho a huelga a los trabajadores de la llamada empresa estratégica los trabajadores contratistas de esta empresa estratégica pueden negociar de hacer la huelga y los trabajadores de planta no pueden hacer la huelga que bonito y cada dos años te ponen en la lista que no puede ir pues después te sacan los alimentaron por el derecho que las empresas del agua potable podían hacer la huelga y después los sacaron de la lista y por qué tienen que prohibir el derecho a huelga si la negociación colectiva el derecho a huelga la libertad sindical son derechos universales esta ley está hecha en contra de los trabajadores hay que echarlo abajo y hay que echarlo abajo y hay condiciones ahora perdón hay más condiciones ahora que antes porque los que perdieron hoy día quieren ponerse la buena con nosotros y los que ganaron quieren hacer populismo para estar hace cuatro años más que bonita la ley de arbitraje nos quitan del derecho a huelga y nos mandan arbitraje y enseguida el árbitro llega en la primera reunión te pasa la boleta y tenés que pagar al árbitro y le tenés que pagar anticipado por si acaso te la corre y después y enseguida si ese árbitro no tiene ninguna posibilidad de decirle mire equilibremos las cosas voy a hacer una propuesta tiene que aceptar una de las dos darle favor a una de las partes por supuesto que la parte que reclama va a ir al cuerpo arbitral al otro más arriba y te van a cobrar de nuevo oye entre pagarle pagarle al asesor pagarle al primer árbitro pagarle al cuerpo arbitral mejor yo no negocio porque yo ya negocio para los árbitros bueno y por qué tiene que existir eso eso tiene que eliminarse la huelga de la ley está nosotros pusimos hace dos meses cuando está la situación de agua andina me parece el sindicato o profesionales fuimos al parlamento hablamos con la ministra del trabajo hablamos con el ministro de hacienda incluso para que pusiera el proyecto se está discutiendo en el parlamento este tema pero ahí envuelto en toda esta reforma de la ley de negociación colectiva lo hicimos pero lo que no podíamos hacer es cambiar lo que ya estaba ahí porque nosotros nosotros nos fuimos a decirle al sindicato oiga vaya al arbitraje nosotros antes de conocer el tema nunca llegó el sindicato a la CUT para preguntarlo cómo lo tenía que hacer los sindicatos que negocian van a la CUT antes de negociar nos cuentan queremos negociar esta es la situación y nosotros lo orientamos pero lo que no nos gusta es que los sindicatos lleguen a la CUT cuando ya tienen el problema encima cuando uno no se lo puede resolver y esa culpa no es nuestra sin embargo estamos dispuestos a pelear hasta el final por terminar con este tema de arbitraje y todo lo que hemos estado señalando compañero la demanda de la CUT en el título décimo siempre ha sido eliminar definitivamente esta ley de arbitraje que están en todo lo que estamos diciendo esto sí no es tanto opuesto bueno ¿una consulta? ¿qué me dijo? ¿qué? no se publicó nada en la página de la CUT pues usted dice que son las cuestiones que en la humanidad no se ponieron entonces primero me gustaría preguntar ¿qué gestión piensa realizar ahora para nosotros darlo en el directo a la empresa de la Bogotable a la empresa eléctrica y a la empresa de telecomunicación? ¿algo que sería que sea real que se pueda ver publicado en alguna parte? primero me gustaría preguntar ¿qué gestiones quiere hacer el sindicato? porque esto no es un problema personal ¿ya? ¿qué gestiones el sindicato está haciendo? para terminar con eso ¿y qué gestiones vamos a hacer los trabajadores para cambiar la ley? la propuesta nuestra ha sido siempre esta terminar con todo esto no es ahora no es ahora siempre lo hemos planteado así y si tienen dudas sobre lo que estamos planteando en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados hemos ido dos o tres veces a explicar el tema pero yo no puedo estar publicitando los trámites que estoy haciendo si no no tendría tiempo yo tendría espacio en la página vuestra yo sé que ustedes estuvieron por allá por el Parlamento también claro entonces yo tuve reunión contigo en la CUP donde veremos ayuda por el tema de la CUP siempre íbamos a hacer gestiones nunca tuvimos ninguna información de la gestión de diciembre tú dices que hicieron gestiones por la ministra por el ministro por el subsecretario nunca tuvimos ninguna información en nuestro sindicato está la actividad de la CUP nunca tuvimos información de la gestión de diciembre la única gestión que con toda la actividad que hizo fue haber conversado con el diputado Aguiló a conseguir que procediera en la CUP no tuvimos acepto la recepción de la CUP de diputados por el diputado Aguiló yo les dije a ustedes cuando conversamos vamos a echar abajo la ley de arbitraje pero yo este tema no se lo puedo resolver porque ya están en el problema yo no les podía resolver este en el arbitraje se lo dijo clarito como yo le iba a resolver si ya están en el arbitraje ¿Usted le puede en la CUP de diputados? A ver me permite yo creo que aquí la idea es no echar a discutir porque nosotros tenemos una posición clara y ustedes tienen otra posición lo importante es que aquí adelante se va a hacer algo yo creo que eso es lo que me ha interesado ¿no es cierto? Gracias 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 ¿no puede tener una estrategia que con este gobierno de derecha se haga modificar? Ahí me pregunto ¿qué estrategia valería más y adelante? Así como en Brasil los trabajadores formaron un partido y sacaron un excelente presidente sindicalista ¿qué estrategia tenemos nosotros los trabajadores? no vamos a estar eternamente 40 años más peleando perdiendo tiempo con los distintos gobiernos de distintos colores para dejarle a nuestros nietos esta herencia que es una entonces mi pregunta es esta herencia Bueno yo quisiera tratar de responderle lo que yo pienso nosotros creemos que en Chile ha cambiado tanto la situación que en definitiva los trabajadores tenemos que buscar entre todo una forma de enfrentar cómo mejorar la vida y el empleo de nuestra gente pero para eso necesitas tú mejores leyes y para tener mejores leyes tienes que tener mejores parlamentarios mejores gobernantes porque es cierto lo que tú dices tuvimos 20 años peleando por esto mismo y no lo logramos el otro día yo estuve aquí en Valparaíso en una asamblea donde habían como unos 150 personas trabajadores en un sindicato fundamentalmente de la Universidad de Santa María primero habían cinco sindicatos había cinco sindicatos de la Universidad y había y en la Universidad tiene 220 trabajadores con cinco sindicatos y me hicieron una pregunta que fue la siguiente usted compañero Martínez va a defender las indemnizaciones para años de servicio y yo le dije mire eso ni siquiera me lo pregunta porque usted si me ha escuchado y ha escuchado la CURT porque yo represento la CURT no soy una persona individual sabe que nuestra postura es no aceptar el cambio en ese sentido pero yo le quería preguntar a ustedes aquí habrán trabajadores que votaron por este gobierno que los quiere de nuevo quitar la indemnización y empezaron a mirarse entre ellos y a sonreírse y a echarse talla se conocen todos en un lugar de trabajo y empezaron a decir si yo si yo si yo yo por lo menos de los 150 había unos 40 que habían confesado ahí en el público si votaron su derecho a ejercer su voto fue por el otro lado yo dije creen que esto es bien importante lo que yo estoy preguntando porque ustedes me están pidiendo a mí y a la CURT que defiendan las indemnizaciones españolas pero cuando les tocó votar no se dieron cuenta por quién votaban porque eligieron diputados y senadores de derecha y porque eligieron los presidentes que hoy día los tiene amenazados con hartas cosas que importante es para los trabajadores que importante es poder sacar la discusión de los temas comunes del sindicato y meternos a pensar un poco en cómo debería ser mejor la vida de los trabajadores con mejores leyes con mejor trato con mejor repartición de la riqueza si tuviéramos gobernantes y parlamentarios que lo escucharan y que pudieran estar en esa línea pero para eso necesitamos sacar la discusión de los sindicatos del tema del reajuste del bono de los problemas más comunes del sindicato que siempre son importantes porque yo he estado en reuniones sindicales donde se discute que la ropa del trabajo que el horario que la hora extra que la comida del casino estuvo mala que los problemas comunes del sindicato que este dijo esto que el jefe me dijo esto una serie de cosas que se pueden arreglar menores ¿no? pero nunca conversamos de esa cosa tan importante que tú dices de cómo los trabajadores se plantearan algún día también tener autoridades que representaran su interés pero eso ha estado ausente en nuestra discusión por años la hemos delegado lo hemos dedicado a veces a pelear más entre nosotros a criticar los más entre nosotros a veces a ver las cosas personales yo cuando converso con los empleados públicos me dicen puta compañero el reajuste el reajuste el reajuste pero también le digo pero hay otros temas los compañeros que también pueden ser parte del debate de ustedes entonces este tema es de fondo o cambiamos la calidad de los sindicatos o mejoramos la calidad de nuestros componentes del sindicato para que dirigentes y trabajadores empecemos a buscar caminos juntos para llegar a ese momento que tú dices o los vamos a quedar marcando el paso pacientes tenemos que cambiar la conducta de nuestra base nuestra base cuando viene a la reunión viene porque piensa que nosotros le vamos a traer algo que le va a convenir nos viene por convencimiento de que esta reunión es importante no se prepara para decir nada sino que viene a escuchar si tú le trajiste algo bueno te va a aplaudir pero vaya a buscar más porque para eso está si te fue mal no servís para nada soy un mendigo y entregado esa es la base que hemos cultivado por años esa base que te elige según lo que tú le entregues y que no te pida un minuto encolgarte cuando te va mal y te echa la responsabilidad y te echa la culpa de lo mal que los va sin saber que ellos mismos no aportan a veces nada para el sindicato esa es la base que nosotros hemos conformado esa base tiene que cambiar para ese objetivo que tú estás planteando porque a los dirigentes los eligen para que le hagamos trámite para que le vamos a discutir la hora que no le pagaron para que le hagamos todo lo que ellos a veces hasta para que le hagamos los trámites en la ISAPRE y te eligen y te pelan los dos años que duras en tu mandato y después te vuelven a elegir para seguirte pelando y parece que a ti te gusta que te peden porque te volví a presentar con esa base no vamos a ir a ningún lado pero si le hablamos claro de su responsabilidad con el sindicato si le hablamos claro su deber no solo con él sino con su familia de dejarle a sus hijos a sus nietos una sociedad mejor por supuesto que va a ir cambiando pero ese discurso ha estado desterrado de las asambleas sindicales ¿cuántas veces a mí me han invitado? y me decía el compañero Martín lo invitamos a la asamblea del sindicato vamos a negociar pero no se le ocurra hablar de política y de aquí que le hable compadre si toda la vida es política todos los actos de las personas de las sociedades políticas ¿de qué querían entonces que le hablen? ¿por qué? porque nos fuimos por el camino despolitizando en el mal sentido de la palabra como si la política para nosotros fuera algo vedado sucio y quienes gobiernan los países y toman las decisiones no se eligen porque son políticos cuando este pueblo aprenda a votar a elegir los candidatos que los van a representar entonces vamos a ir por buen camino pero para eso hay que hablarle con claridad sin temor decirle la verdad de cómo esta sociedad es una sociedad desigual de cómo los ricos se hacen más ricos de cómo los trabajadores viven trabajan por años se ponen viejos y después se van a cuidar para vivir un poco años más a veces en la miseria preocupados de gastar la poca plata de su pensión en remedio en el doctor porque han entregado una vida de trabajo ¿por qué no le hablamos de los derechos pero también de los deberes a los trabajadores? y a mí me gustaría que le habláramos así y no que se juntaran cada cierto tiempo para desenvolver el sindicato sacarles la tela de araña para poder negociar porque la vida de los sindicatos ¿qué es lo que hay? celebramos el aniversario el paquete la navidad cuando nos toca negociar sacamos el plumero y empezamos a sacudir esa es la vida del sindicato los trabajadores y trabajadoras todos los días tienen problemas hay que atenderlos todos los días hay que construir futuros todos los días tenemos que forjar la esperanza y nosotros tenemos que hacer sindicalismo todos los días y no cada cierto tiempo porque tenemos que sacar de la modorra a nuestros compañeros que creen que los sindicatos muchas veces son bienestar social porque a veces te pagan la cuota pero tenés que devolverse en el paquete navidad cuando le hablamos de esta manera cuando le hablamos así porque si le hablamos así mañana no votan por nosotros por decirle la verdad permiso compañero pero váyanse a la cresta el que no vota por mí si quiere que yo haga eso yo estoy para otra cosa para hablar claro para decir la verdad a mí a mi verdad y escuchar la otra verdad también porque nunca uno es dueño de toda la verdad la verdad se construye de conjunto cambiemos el switch hoy es tiempo de cambiar el switch ¿sabe por qué? porque yo tengo que reconocer algo el sindicalismo en Chile estuvo achanchado 20 años achanchado porque pensaba que la concertación le iba a resolver los problemas esperando que la democracia que habíamos conquistado con mucho esfuerzo y sacrificio le iba a devolver sus derechos nunca los derechos los conquistamos no los van a caer del cielo pero para eso hay que poner algo de sacrificio y yo siento que ahí es donde tenemos que encarar la pelea en Brasil el partido de los trabajadores Lula lo aceptó no hay otro Lula pero si podemos hacer algo compañeros con el sindicalismo en Chile pero para eso hay que construir más unidad más solidaridad hablarle claro y hacer un sindicalismo no de dirigentes un sindicalismo de trabajadoras y trabajadores donde el trabajador participe en su asamblea y no venga a la asamblea a sentarse allá atrás para escuchar para que lo vean que vino a la asamblea pero no fue un actor para nada vino como oyente y se fue como oyente interpretó mal y después se fue pelando eso no sirve y los dirigentes sindicales tenemos que asumir un rol distinto estamos para los mandados los trabajadores o somos conductores vaya a crear una comisión en un sindicato la comisión de navidad para el paquete de navidad compañeros quien se propone todos tienen que hacer y sale uno y dice yo propongo al compañero tanto porque él sabe no compañero yo tengo mucho que hacer esto muy ocupado que me gustaría pero no puedo y sale el más vigaracho de todos y dice no pero que lo haga la directiva ustedes saben hacer de nuevo la directiva y la directiva entonces anda buscando el paquete de navidad buscando comprando con todo ese calor en diciembre para hacer los paquetes de navidad hacerle la fiesta a los niños a los trabajadores algunos se vistan hasta de viejo para cuero le dais un paquete con todo el sacrificio que hacen y después nos sale el mundo que dice la cagada de paquete que dieron que no pasará en alguna parte esto no pasará en alguna parte esto eso es lo que hemos construido y con eso nos vamos a ganar y nos va a ganar la derecha lo van a ganar todos por eso tenemos el parlamento que tenemos por eso tenemos el gobierno que tenemos por eso los empresarios hacen lo que quieren con nosotros ayer hicimos una marcha en Santiago para apoyar la huelga de Farmacia Humana en Montichelo bonita marcha que juntamos un poco a gente pero saben ustedes Farmacia Humana tiene 16 mil trabajadores 16 mil trabajadores 700 trabajadores en huelga en todo el país en unos locales de a 3 de a 4 4 sindicatos más de la mitad fuera de los sindicatos yo le dije son heroicos compadre cómo le puede hacer una huelga cuando usted tiene la mitad que está trabajando los otros están en los otros sindicatos que le gustaría que ustedes fracasaran con ese sindicalismo que tenemos cuando diablo cuando diablo entonces hay que empezar a llamar la atención sobre varios temas particularmente el tema de la unidad sindical yo no soporto que una persona que se enoje vaya y forme un sindicato para él y pasa muchas veces no votaron por mí no vengan los míos y formo otro ya estamos regados de sindicatos paralelismo sindical pelea entre nosotros y con eso no le vamos a ganar a nadie entonces perdóname que me haya salido del tema pero la pregunta me llevó a eso a decirme si queremos tener poder sindical si queremos cambiar las cosas hagamos cultura sindical hablemos de claro a los trabajadores cambiemos la composición de nuestra base sindical más responsabilidad pero nosotros también aprendemos a ser más firmes en nuestras convicciones sabemos para dónde vamos porque a eso tomamos la micro para cualquier parte tenemos que tener un horizonte firme mi propuesta es la siguiente el sindicalismo tiene que hacer una gran alianza social con las juntas de vecinos con los centros de madres clubes de partidos una gran alianza social y levantar no sólo los temas sindicales sino que los temas sociales de nuestra sociedad y esa alianza social tendrá un tremendo poder que hará posible un cambio político en este país no se trata de forma de un partido se trata de construir esta gran alianza social de reconstruir el tejido social chileno yo estuve en una campaña y los centros de madres no sabían que era un sindicato los clubes deportivos no sabían que cresta de un sindicato los sindicatos no sabían cómo relacionarse con los clubes deportivos nadie se conocía cómo podemos construir comunas juntos cómo podemos construir sociedad juntos si los dirigentes sociales las organizaciones sociales no se conocen no se juntan ni tienen proyecto común yo no voy por los partidos yo voy por construir esta gran alianza social por eso que la CUT hoy día está haciendo las CUT intercomunales yo conversaba con mi compañero que lo conozco un buen rato en la comuna entre el vive la reina Peñalolén Macul y Uñoa estamos haciendo una CUT una CUT para que se vincule con todas las organizaciones vías de la sociedad y discutan y busquemos proyectos comunes para esas comunas pero también para el país por ahí va la cosa por ahí va la cosa y nosotros lo estamos jugando en esta porque la derrota fue muy fuerte compadre fue muy fuerte no es fácil para personas como nosotros que llevamos 40 años metidos en esto en la primera fila del combate haciéndolo bien o mal pero me gustaba de la noche a la mañana tener un gobierno adverso que te dice yo no converso con las cúpulas sindicales yo voy a conversar con los trabajadores en particular no sé cuánto tiempo si hay allá de hueón conversando de hoy pero cuando le pusimos 40.000 viejos en la damea para el primero de mayo el otro día me llamó porque vio que había algo de fuerza el poder que radica en la fuerza en la unidad en la solidaridad y en el proyecto de los trabajadores y ese proyecto hay que construirlo todos juntos yo lo invito a conversar de estas cosas en otra oportunidad porque ahora me están diciendo que tienen almuerzo que tengo que terminar pero de eso le quería hablar vamos a pasar rapidito con el tema de negociación con el pie ya lo vimos a los asalariados del campo consulte nomás a ver yo le invito a usted que vaya a la CUT el martes la recibo y hacemos las gestiones juntos conversamos los dos juntos y venimos las gestiones ¿ya? bueno para ir terminando porque esto no es solo para uno sino que aquí también hay problemas con los asalariados del campo el tercer poder exportador de chiles son la fruta la verdura todo lo que se está exportando para afuera pero estos compañeros tienen problemas tienen problemas el otro día estuvimos ahí en un fundo en Casablanca a las 6 de la mañana cuando llegan los buses que los llevan de esta zona a trabajar para allá y casi todas las personas llegaban con dos botellas de agua colgando aquí y dos botellas de agua colgando la espalda de dos litros está baja de dos litros ¿de quién estuvieron aquí en el asiento con esto y que vienen aterrizando estos marcianos en el pello no había agua y tenían que trabajar todo el día y tomar agua y por eso llevaban agua de sus casas el problema es que a las 3 de la tarde y 4 de la tarde el agua estaba para tomar té porque el pello no podía y ellos no podían tomar agua de la acequia donde estaba contaminada con playa y peguicia pues impesticía así trabajan los asalariados cuando los trasladan en colosos en camiones sin baranda muchos accidentes tobillos rotos una cantidad de accidentes menores a la hora de almuerzo ¿a dónde creían que comer en el casino? sentado en un tronco en la tierra en un palo entonces nosotros planteamos lo siguiente un estatuto especial para los trabajadores temporeros que tenga que ver con el traslado que tenga que ver con el agua potable con los baños en los previos ¿a dónde creen que los viejos compañeras y compañeros olvidan hacerlo? por los gatos por los matorrales por el cerro y por los matorrales y en el último le ponen un baño por allá dos kilómetros más allá en que una enferma de aguata ¿a qué hora llegan? entonces traslado agua potable baños químicos comedores regular el tema de los pesticidas los plaguicías y tener derecho a negociar sus tarifas que le parecen los matorrales del campo y finalmente conmigo este tema de la sindicalización automática que no voy a pasar rapidito pero ustedes se van a dar cuenta tiene que ir con lo siguiente si va a un trabajador y lo con a una empresa ¿usted cree que va a preguntar a dónde está el sindicato para afiliarme? y preguntan seguro que se ha quedado el contrato y si lo contratan y se afilió al sindicato el otro mes ya le quitan con necesidad de la empresa no hay libertad sindical en Chile pero ellos dicen que hay libertad sindical entonces nosotros decimos trabajadores que llegan a una empresa se contratan automáticamente dentro del sindicato después verán a los cuatro meses tres meses si se sale la libertad va a salirse pero faciliten la posibilidad de entrar en este tema el caballero dijo la democracia sindical sí pero usted me tiene garantizar la democracia tiene que garantizar la democracia entonces dice no aquí lo que pasa es que los trabajadores tienen que tener el derecho a entrar o no entrar llegan en muchas partes y le ponen a traer con el reverso del contrato prohibido sindicalizarse eso es ilegal bueno vaya a decírselo al patrón usted chequee la ley y la trompeña de cada rato entonces nosotros decimos así como hay una ley hoy día que te permite inscripción automática y voto voluntario entra automáticamente al sindicato y voluntad y va a salir ese es nuestro punto aquí eso es un poco para pasar rápido porque todos tienen modificación del contrato la ley de miro contrato ¿conocen este? 161 necesidad de la empresa con ese hacen lo que quieren nosotros decimos a lo bien simple dígame cuáles son las necesidades de la empresa específica cinco necesidades póngalas la empresa perdió mercado la empresa está quebrando que se yo pero dígame cuáles son pero no me la deja bien porque la necesidad de la empresa es cualquier cosa y así ha ocurrido en la práctica después sancionar fuertemente todo lo que sea la ocupación del artículo 161 con el tema de la práctica antisindical este tema se ocupa para pedir trabajadores que se meten al sindicato o que constituyeron sindicatos esto tiene que ser sancionado incluso con pena aflictiva así lo hemos dicho porque es una violación a la ley y luego este otro el número 6 del 159 el terremoto cuando vieron el terremoto despidieron por ese artículo sin derecho alguno fuerza mayor incluso la clínica ¿cuánto llama Providencia aquí en Santiago? ella ha sufrido daños y despidieron gente por fuerza mayor así que cambio bueno esto lo vamos a hacer rápido certificación de competencias laborales vamos porque vamos terminando vamos a los últimos capacitación para el empleo estos temas son fáciles aunque no tanto pero están conversando y termino con este que está de moda el compañero que anda conmigo el presidente de la Confederación Bolivariana de Trabajadores de Transporte Santiago Mauricio no sé por ahí está almorzando está almorzando el tema de Transantiago es un problema pero el transporte no es un problema de Transantiago no más es todo el país es todo el país además es recaro entonces aquí lo que nosotros decimos mire el tema de transporte se ha preocupado de sacar la flota a la calle que los ciudadanos los usuarios tengan a su mano de transporte pero los trabajadores de transporte trabajan en muy malas condiciones a las 3 de la mañana se levantan los toman en un van y los llevan a una casa de espera que se llama para recibir el turno el turno les voy a llegar a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana a las 7 de la mañana están en la casa de espera así funciona el sistema trabajan todo el día de un terminal a otro son como 4 horas vieron el reportaje cuando trabajaban los choferes se ponían pañales particularmente los que están enfermos en la próstata con pañales trabajan muchos choferes no hay terminales donde haya un baño para que esos choferes se bajen al baño andan con botellas de plástico arriba de los buses y después las botas en esas condiciones trabajan el ciudadano que sube a un bus se siente con el derecho hasta de escupir a un chofer lo insulta lo agrede y los patos malos lo asaltan en esas condiciones trabajan los trabajadores de locomoción colectiva un trabajador de locomoción colectiva a los 55 años no puede subirse más al mundo porque está hecho pedazos de sus nervios con enfermedades mentales está jodido pero jubila a los 65 ¿qué hace en ese tiempo? entonces aquí hay que buscarle respuesta con un estatuto especial a estos trabajadores que lo haga jubilar más temprano que le garantice condiciones de trabajo y que le exija a las empresas ponerle baño en los terminales y a turnos adecuados para su trabajo y seguridad las famosas cámaras de seguridad que a la moneda nunca las pusieron y ahí acá venía contándose sucedió un compañero producto de problemas que tiene y esos problemas los llevan todos para su casa y se joden su familia también el mundo del trabajo en Chile es muy malo compañero a los trabajadores no los tratan como personas y yo creo que nosotros aunque uno tenga un trabajo decente o mejor que otro tiene que preocuparse también de los otros la vida no pasa por uno o no más tiene que preocuparse de los otros eso se llama solidaridad preocuparse de lo que le está pasando a otros trabajadores y son muchos los que están sufriendo y humillados aquí el que reclama se vaya si te gusta si no te gusta te vaya y agradece que tenéis trabajo esa frasecita es ocupada permanentemente y yo no quiero que nunca más ocupen esa frase por eso quiero un movimiento sindical que se empiece a realtar de una vez para terminar por todos los abusos que existen y los que pueden venir y mientras tenga posibilidad de seguir haciendo algo voy a comprometer mi vida en eso como la he comprometido porque la vida no es solo vertele hacer el amor y dormir cuando estemos entregando las llaves para irnos para otro mundo hay que hacer el balance que hice yo aquí para qué sirvió mi vida hice algo o pasé desapercibido yo quiero hacer ese último balance que sea positivo algo ayudé a alivianar la carga de mis amigas y amigos de mis compañeros y compañeras muchas gracias por escuchar aplausos